Una noche de luz, tenue por la luna llena Un nervioso de amor, escondido tras la puerta Mi promesa y yo, quisimos que sucediera Y allí mismo nació, esta historia verdadera Imagina que llamas al viento Para que te traiga algún secreto Te dice al oído que en el cielo Solo existe luz para tu cuerpo Sale solo pa' ti, pa' mi, na' ma' Pa' ti, pa' mi, na' ma' Pa' ti, na' ma' Sale solo pa' ti, pa' mi, na' ma' Pa' ti, pa' mi, na' ma' Pa' ti, na' ma' Se le chica el amor, siempre para visitarnos Pero en cuanto llegó, hicimos por desnudarlo Se sonró al pudor, cada vez que nos miramos Pero muere de amor, cuando ves que nos besamos Imagina que llamas al viento Imagina que llamas al viento Para que te traiga algún secreto Para que te traiga algún secreto Te dice al oído que en el cielo Solo existe luz para tu cuerpo Sale solo pa' ti, pa' mi, na' ma' Pa' ti, pa' mi, na' ma' Pa' ti, na' ma' Sale solo pa' ti, pa' mi, na' ma' Pa' ti, pa' mi, na' ma' Pa' ti, na' ma' ¿Qué dijo el cielo? Tantos besos como estrellas Asoman con la luna llena Hoy la noche brilla mientras la música suena Pa' ti, pa' mí ¿Qué dijo el cielo? Tantos besos como estrellas Asoman con la luna llena Hoy la noche brilla mientras la música suena Pa' ti, pa' mí ¿Sabes eso? Pa' ti, pa' mí Nada más, pa' ti, pa' mí Nada más, pa' ti, nada más ¿Sabes eso? Pa' ti, pa' mí Nada más, pa' ti, pa' mí Nada más, pa' ti, nada más ¿Sabes eso? Pa' ti, pa' mí Nada más, pa' ti, pa' mí Nada más, pa' ti, nada más ¿Sabes eso? Pa' ti, pa' mí Nada más, pa' ti, pa' mí Nada más, pa' ti, nada más No creas que no me he dado cuenta Que no cierran los ojos cuando me besan Que ahoga la mirada entre las estrellas Huyendo de mí No creas que no me he dado cuenta Que no la llegaba de la primavera Que el frío de tus manos se me confiesa Cuando huyes de mí Antes de cerrar los ojos Mirar a otro lado y dejar que el aire Enfríe la cara de un amor distante Prefiero ser yo Antes de cerrar los ojos Mirar a otro lado y dejar que el aire Enfríe la cara de un amor distante Prefiero ser yo Quiero acabar El tiempo ya no vea huella Cada rincón de amores de novela Ni pide perdón por alguien que no sueña Ni llora por mí El agua quemó a la tierra No viene de esas nubes que pintan tan negras La tarde de otoño La tarde de otoño que luce no era De llorar por mí Antes de cerrar los ojos Mirar a otro lado y dejar que el aire Enfríe la cara de un amor distante Prefiero ser yo Antes de cerrar los ojos Mirar a otro lado y dejar que el aire Enfríe la cara de un amor distante Prefiero ser yo Olvide lo que sentí Intente antes de huir Que el amor que yo sentía nunca volviera Queda pa' hacerme sufrir Antes de cerrar los ojos Mirar a otro lado y dejar que el aire Enfríe la cara de un amor distante Prefiero ser yo Antes de cerrar los ojos Mirar a otro lado y dejar que el aire Enfríe la cara de un amor distante Prefiero ser yo Que lo acabe Se quedan sin sabor Si estoy lejos de ti Sienten el amargo Si es otro el camino Mis labios como yo Te quieren solo a ti Se pierden en tu piel Y allí quieren morir Está mi habitación Con ese olor a ti No dejo entrar el sol Para no permitir Que pueda iluminar Y no te vea aquí Yo prefiero pensar Que vienes a dormir Tus ojos y los míos No pueden llorar Se miran y se entienden No hace falta más Se mueren por temerse Se piensa loco Y brillan como nunca Si ven que hablan de amor Tus ojos y los míos Tus ojos y los míos No pueden llorar Se miran y se entienden No hace falta más Se mueren por temerse Se piensa loco Y brillan como nunca Si ven que hablan de amor La voz de la razón Me quiere hacer pensar Que olvide ese calor Y que no espere más Pero no encontraré Te puedo asegurar Ninguna otra mujer A la que quiero amar Aquí me quedaré Sentado en el jardín Donde hace poco que Me hacía tan feliz Porque aquí la besé Y la vi sonreír Y sé que va a volver Porque me quiere a mí Tus ojos y los míos No pueden llorar Se miran y se entienden No hace falta más Se mueren por temerse Se piensa loco Y brillan como nunca Si ven que hablan de amor Tus ojos y los míos No pueden llorar Se miran y se entienden No hace falta más Se mueren por temerse Se piensa loco Y brillan como nunca Si ven que hablan de amor Si ven que hablan de amor Si ven que hablan de amor Trae de amor controversy justice Forza Es que lo he intentado No quedan opciones ya estará a tu lado Que Dios me perdone Ven, ven, que lo malo se fue Eso brilla la isla Lo brillamos a tus viejas Ay, amor, como el tuyo nunca lo he encontrado Pero es que esto no estaba planeado Por eso puse el timón en tu mano, bebé Llévame donde quieras Dale, navega, solo navega Te doy mi tiempo si tú te entregas En la isla del amor En la isla del amor En la isla del amor En ese barquito de papel Viajaremos tú y yo A la isla del amor En ese barquito de papel Viajaremos tú y yo A la isla del amor A la isla del amor Puede que no puedas entender Ciertas cosas de este amor Pero vaya ni bésame Siente con mis besos mi calor Por eso es lo que pase a ti Te daré mi corazón Mi corazón Mi corazón solo separa si te acercas y me miras Llévame dormido en volandas a tu isla En ese barquito despacito y al oído Me encanta tu aroma de mujer Y esa suave caricia que regalas a mi piel Me gusta tu forma de querer Y que cuenten las horas que te quedan pa' volverme a ver En ese barquito de papel Viajaremos tú y yo A la isla del amor A la isla del amor En ese barquito de papel Viajaremos tú y yo A la isla del amor A la isla del amor Si te veo sonrido Soy el hombre más feliz Y me interesa mi alma Para que sigas aquí Enamorándome así Solo con lugar miraba Ay amor Como el tuyo nunca lo he encontrado Pero es que esto no estaba planeado Por eso puse el timón en tu mano bebé Llévame donde quieras Dale navega Solo navega Te doy mi tiempo Si tú te entregas En la isla del amor En la isla del amor En la isla del amor En ese barquito de papel Viajaremos tú y yo A la isla del amor En la isla del amor En ese barquito de papel Viajaremos tú y yo A la isla del amor En 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 la isla del amor Gracias por ver el video